Los que quieran conocer de Gabriel García Márquez tienen que venir a este sitio. Y aquí estuvo estudiando García Márquez precisamente. Aquí reposan las cenizas de Gabriel García Márquez. Aquí se inició todo. Hola amigos, y me encuentro aquí en Cartagena la Bella. Amigos, y hoy vamos a hablar de literatura y para eso he invitado a mi amiga Doris. Hola. Que ella va a estar con nosotros hoy en este video. ¿Saben ustedes dónde queda la casa donde vivió Gabriel García Márquez? Pues amigos, en este video ustedes van a saber todo acerca de este gran escritor. Colombiano que obtuvo el premio Nobel de Literatura. Amigos, me encuentro en la calle del Torno, que está después de las bóvedas, y me dirijo ahora mismo a la casa de Gabriel García Márquez. Y llegar a la casa de Gabriel García Márquez es muy fácil, ya que se encuentra detrás del famoso Hotel Santa Clara, ubicado en el Parque de San Diego. Ahora salimos de Santa Clara y nos dirigimos hacia la casa. Hola, Doris. Hola, ¿cómo estás, Nadia? Estamos acá en la calle del Curato, en la casa de Gabriel García Márquez. Cuéntame esta casa, háblame. Bueno, Nadia, amigos, esta es la entrada principal de la casa donde vivió García Márquez. Es una casa privada, su acceso al público está bastante limitado, no es un museo. Y fue construida en lo que era el huerto del monasterio de Santa Clara. Y como dato curioso, Nadia, amigos, esta es la única casa en el casco histórico de Cartagena cuya fachada fue modificada. O sea que, ¿quieres decir que aquí ninguna casa puede ser modificada? No. Esto es prohibido por la normativa de las curadurías urbanas. Y para muchos es un exabrupto arquitectónico, pero bueno, era la casa del Premio Nobel de Literatura. Vamos a continuar con nuestro tour histórico y literario en la ciudad de Cartagena. Y los voy a invitar a un sitio maravilloso donde Gabriel García Márquez inició sus estudios de Derecho. Estamos en el claustro de San Agustín, el epicentro de la Universidad de Cartagena. Aquí inició sus estudios de Derecho nuestro querido Premio Nobel. Les invito a todos para que los conozcan. Continuamos nuestro tour. Aquí vamos hacia la placita, que es un sitio bien, bien emblemático también. Aquí se reúnen los estudiantes, los profesores. Aquí hacen actos culturales maravillosos. O sea, discúlpeme Doris, o sea que esta es la universidad. Esta es una de las sedes, pero es el corazón, es la más importante. Aquí se inició todo. Y aquí estuvo estudiando García Márquez precisamente. Derecho. Y bien amigos, estamos ahora en la calle San Agustín. ¿Dónde los llevas Doris? Vamos a ir hasta el claustro de la Merced, donde reposan las cenizas del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Bueno, hemos llegado al claustro. Estamos en el claustro de la Merced. Donde reposan las cenizas de Gabriel García Márquez. Los invito a contemplar este sitio maravilloso, lleno de paz, de armonía y de mucha historia y cultura. Qué bonito, miren muchachos, qué belleza. Doris, o sea, que ahí están las cenizas de él. Aquí reposan las cenizas de Gabriel García Márquez. Doris, ¿puedes hablarnos de ese sitio, por favor? Sin nadie, ese es un sitio maravilloso, se llama el claustro de la Merced, es de propiedad de la Universidad de Cartagena y aquí precisamente reposan, como bien he dicho, las cenizas de nuestro Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Doris, ¿qué es Macondo? Macondo es el país imaginario. Es donde se desarrolla toda la literatura y el realismo mágico que Gabriel García Márquez desarrolla en la mayoría de sus obras. No solamente en Cien Años de Soledad, donde precisamente la menciona, sino en toda y cada una de sus grandes obras, de sus libros maravillosos. Aquí precisamente pueden observar en las paredes de este claustro, Nadia, por favor, fíjalo en el video, tus amigos lo vean, retacitos de sus obras, fotografías alusivas a nuestra cultura del Caribe. Y aunque Gabriel García Márquez amaba tremendamente su aracataca, su ciudad, su pueblo donde él nació, también amaba tremendamente a Cartagena, donde vivió los años de juventud, donde inició su carrera de derecho y después de periodismo y donde comenzó a desarrollar esa capacidad inigualable de escribir con ese realismo mágico que hace que nuestro país se inmortalizara en todo el mundo. Sus obras como Cien Años de Soledad, El Conor en No Tiene Quien Le Escriba, Del Amor y Otros Demonios, sobre todo esta, se desarrolló aquí en esta ciudad. ¿Qué hablan de esa historia? Tiene que ver mucho con Cartagena. Sí, esa historia es un amor imposible entre Sierva María de Todos los Ángeles y Cayetano de Laura, que era un monje que se enamoró de una niña, que fue llevada precisamente ahí donde está el Santa Clara. Ahí funcionaba un convento de monjas de clausura y en esa clausura se generó un amor imposible entre ese monje Cayetano de Laura y Sierva María de Todos los Ángeles, una niña de 13 años, que murió y dice la historia, el mito de que su cabello seguía creciendo y cuando comenzaron las construcciones del Hotel Santa Clara descubrieron ese cuerpecito con esos cabellos largos y largos. Esa historia le sirvió a García Márquez para escribir esa obra tan hermosa que se la recomiendo, Del Amor y Otros Demonios. Amigos, y hemos llegado al final de este tour maravilloso, literario y mágico de este gran escritor colombiano y quiero agradecerle aquí a la profe Doris por habernos acompañado. Muchísimas gracias Nadia por la invitación y si vienen a Cartagena deben visitarlo. Amigos, les mando un beso muy pero muy grande y hasta el próximo video.